Se allana el camino para integrar los nuevos planes parciales de desarrollo en Guadalajara. Un juzgado administrativo a nivel federal le dio la razón a los vecinos de la colonia Providencia, por lo que la autoridad municipal tendrá que incluirlos en el proyecto de renovación de dichos planes, entre otras cosas para liberar usos de suelo y otorgar licencias de construcción o de operación de negocios. Esta mañana el Pleno del Ayuntamiento convalidó el dictamen en donde se dan por enterados de una resolución judicial que pide ese valor en las recomendaciones que hicieron los vecinos en los planes que están detenidos desde el 2003. Fue en el año 2000 cuando los integrantes de la Junta de Colonos de Providencia Sur solicitaron a los juzgados federales la instauración de un juicio de amparo debido a que la instancia municipal no quiso incluir sus opiniones en los planes parciales que en ese momento estaban a discusión. Ernesto Salomón, síndico municipal de Guadalajara, lo explica. Bueno, estamos aprobando en el Pleno el cumplimiento de una resolución emitida por el Poder Judicial de la Federación en donde se obliga a que se tome en cuenta la opinión de los vecinos en un proceso de consulta que se originó en el año 2010 y que ahora nosotros tenemos que tomarlo en cuenta para el proceso que tenemos en marzo. El funcionario confirmó que esta resolución no entorpece el actual proceso de consulta pública que se está llevando a cabo por medio de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano. Por su parte, Marina Velasco, quien fue presidenta de la asociación vecinal, comentó que se vuelve al punto donde sus compañeros podrán dar sus comentarios con el fin de que no se pierda la calidad de vida de las personas que viven ahí. El tope de altura que nosotros estábamos pidiendo ahorita estaba entre 4 y 6 niveles. Este es más o menos lo que nosotros estábamos pidiendo. Y dependiendo también, por ejemplo, en ciertas avenidas un poco más, pero siempre y cuando haya restricciones hacia las casas para que no les afecte. ¿Y en cuanto a giros comerciales, cuáles no podrían? No queremos ningún bar, o sea, por ninguna circunstancia, sobre todo los que cierran a las 4 de la mañana. Queremos que se reglamente todos los valet parking. El ayuntamiento tapate.